Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia Ese corazón que late desde siempre, resonando fuerte como la aurora Me resigno simplemente a tus mandatos, el candor de tus palabras me devora El murmullo cuando dices que me amas, ya no aguanto más el alma se me desparrama Y que tu gracia se me adentre en las venas Y que no sepa yo Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí Y que tu gracia se me adentre en las venas Y que no sepa yo Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí En tus manos pongo yo la vida entera En mi cuerpo siento ya la primavera Terminando como flor en la ladera El amor que cosecha su quimera Y me resigno simplemente a tus mandatos El candor de tus palabras me devora El murmullo cuando dices que me amas Y ya no aguanto más el alma se me desparrama Y que tu gracia se me adentre en las venas Y que no sepa yo Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí Y que tu gracia se me adentre en las venas Y que no sepa yo Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí Y que tu gracia se me adentre en las venas Y que no sepa yo Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí Y que tu gracia se me desparrama